BABY YA YO ME ENTERÉ, SE NOTA CUANDO ME VES AHÍ DONDE NO HAS LLEGAU, SABES QUE YO TE LLEVARÉ Y DIME QUE QUIERES BEBER, ES QUE TÚ ERES MI BEBE Y DE NOSOTROS QUIÉN VA A HABLAR, SI NO, NO DEJAMOS VER OYE, 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 OYE Fíjate de gorcha, fíjate de pulgar, y vengate loquito después de los paris Las copas de vino, las liras de Mari, esta pie suelta, yo de safari Tú me ves culo, fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te venía yo te voy a esperar, a mí que me lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré, dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar Y no, no te vamos a ver Mami me tienes buqueado, si, si fuera la buru me tuviese parqueado Cuando vuelta por el condado, contigo siempre arrebatado Tú eres mi señora, pero tomé cinco mil, gasto en Sephora Los botones ya no compré en Pandora, caí aquí sin a los hombres perfora Oye, hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres huirlando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Ya me sin cojones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré, dime que quieres beber Que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar Si no, nos dejamos ver ¡Woo! 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 Pula Y a vos Pula Cris media